El día de hoy vinimos a conocer la mina y ex hacienda El Triángulo aquí en Mineral de Pozos. Acompáñenme a conocer Tasma que además es pueblo mágico y está lleno de haciendas para terminar bebiendo una copita de té de lavanda al atardecer. Quédate, porque el día de hoy llegamos hasta Mineral de Pozos para experimentar uno de los ciclos turísticos más emocionantes. Y es que Mineral de Pozos no lo conoces en un solo día, por eso hoy visitamos la ex hacienda del Triángulo y el rancho de lavanda. La ex hacienda fue fundada durante la segunda mitad del siglo XIX por franceses y es por esto que su arquitectura es muy variada. La verdad, caminar por sus pasillos es una experiencia de película, no es para menos, porque desde que fue abandonada la ex hacienda del Triángulo fue escenario principal de algunas escenas de película. Hay haciendas muy antiguas del año 1600 y hay otras un poco más adelante que vienen todo el apogeo para la época del porfiriato, que es como tal cuando este lugar se desarrolla al 100%. Hoy en día se han prestado las haciendas para diferentes filmaciones, películas y así, por mencionarles algunos. Sí, pues la invitación está abierta, tenemos diferentes cosas que ofrecerle, los invitamos. La verdad, tanto como los lugares donde se encontraba la maquinaria, como la casa de los hacendados, son lugares que te llenan de inspiración, solo de imaginar la magnitud del oro y plata que se extraía. ¿O qué tal los colores brillantes como los del mercurio que se separaban en lo que ahora es la enorme cavidad, que por sus orillas llevaba mercurio? Una experiencia tóxicamente hermosa, como tu ex. Ahora que si te espantea hablando de cosas turbias y tú como yo necesitas un descanso, no hay nada mejor que el relajante aroma a lavanda, por eso a solo 5 minutos encontrarás el rancho de lavanda, 4 hectáreas de la hermosa planta, donde además de que explican su elaboración, también convivimos con los animalitos, lo malo es que el camarógrafo se confundía de burro y grababa al otro. Aquí aprendimos a valorar este producto, pues de 40 kilos, solo se obtienen 800 mililitros de aceite. Y como se nos hizo de noche, nosotros terminamos nuestro viaje con un delicioso caldo tlalpeño estilo mineral. Así que no dudes en visitar Mineral de Pozos, un pueblo que a mí me dejó con la boca abierta. Con el olor de la lavanda impregnada en nuestra piel, nosotros nos regresamos a Celaya. Reportó para Expresa TV, Antonio Álvarez.